A través de la condonación del pago de multas y recargos se busca generar recursos públicos que serán invertidos en obras y servicios en beneficio de los solidarenses, por lo que el Cabildo aprobó descuentos de hasta 100%, 75% y 50% a través del programa Buen Fin, Buen Contribuyente, que se llevará a cabo del 1 al 30 de noviembre en el municipio que encabeza Laura Beninstein Navarrete. Se ofrecerá un 100% de descuento en los recargos por la recolección de basura, en cambios de propietario, en el impuesto predial, entre otros. 75% de descuento por constancias de residencia y vecindad expedidas por la Secretaría General del Ayuntamiento y 50% de descuento en la impresión de la cédula catastral, constancias de nomenclatura en todos los servicios de la Dirección del Registro Civil y las infracciones aplicadas por la Dirección de Tránsito.